La muerte fue confirmada por el reconocido médico cirujano, José Joaquín Puello Herrera, quien dijo que no se pudo hacer nada. Cuando hay un infarto de ese tipo el corazón sufre mucho, duramos un tiempo largo tratando de recuperarla. Se recuperó en un memento, pero volvió a caer, dijo Puello Herrera tras definir a la ex primera dama como una gran persona. El presidente Luis Abinader, quien quien retornaría al país sobre las 10 de la noche procedente de Costa Rica, colgó un mensaje en su cuenta de Twitter lamentando el fallecimiento de Doña Rosa. Profunda tristeza me ha causado el fallecimiento de nuestra querida Doña Rosa Gómez de Mejía. Que el Todopoderoso la tenga en su gloria. Mi más sentido pésame para mi amigo Hipólito Mejía y a sus hijos Ramón, Felipe, Carolina y Lisa. Pasa su alma, Doña Rosa, manifestó el mandatario. En el lugar se encontraban sus familiares, encabezados por el expresidente Mejía y su hija Carolina, alcaldesa de la capital por el gobernante Partido Revolucionario Moderno, PRM, así como amigos cercanos y funcionarios del gobierno. Se espera que en las próximas horas se informe sobre las honras fúnebres, que de seguro será en la reconocida funeraria Blandino de la avenida Abraham Lincoln de la capital, donde suelen velar a políticos y destacadas personalidades. Parte de su vida. Según datos obtenidos, el 4 de julio de 1964, Rosa Altagracia e Eulogia Gómez Arias contrajó matrimonio con Hipólito Mejía con quien procreó cuatro hijos, Ramón Hipólito, Felipe, Carolina y Lisa. Doña Rosa cursó estudios en educación centrados en orientación estudiantil en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UASD, y dedicó una parte de su vida al voluntariado social. Como coordinadora general del despacho de la primera dama, desde la creación del cargo por decreto presidencial el 10 de septiembre de 2000, se centró en el desarrollo de acciones que contribuirían a la búsqueda de soluciones duraderas a los desafíos que enfrenta el país en materia de bienestar social. Con este propósito, llevó a cabo las siguientes líneas de acción, educación para el trabajo y la vida, actividades de asistencia social, apoyo a intervenciones sociocomunitarias e iniciativas de desarrollo local. Perteneció junto con su esposo al Movimiento Familiar Cristiano, entidad que se dedica al fortalecimiento de la familia como núcleo principal de la sociedad. Recibió la Gran Cruz de la Orden Isabel la Católica de Su Majestad el Rey Don Juan Carlos I de España. El doctorado honoris causa en Humanidades por la Universidad Católica Tecnológica del Cibao y el Botón Paul Harris, de la Fundación Rotaria Internacional, entre otros honores y condecoraciones. Asimismo, concibió la creación del proyecto Trampolín Museo Infantil, un espacio educativo y cultural destinado a apoyar la educación integral de la infancia. Traducido por Marie Arias Traducido por Marie Arias Traducido por Marie Arias